¡Chacinta! Bayamo tiene dos cosas que no las tiene la banda Una historia muy hermosa y una Rita la Caimana ¿Cómo baila Rita la Caimana? ¡Oh! La Caimana ¿Cómo baila Rita la Caimana? La Caimana Todo al que llega Bayamo, monumento nacional Busca Rita la Caimana Solo por verla bailar ¿Cómo baila Rita la Caimana? La Caimana ¿Cómo baila Rita la Caimana? La Caimana Rita yo no sé qué tiene Con todo su movimiento Parece una rama seca Cuando se la lleve bien ¿Cómo baila Rita la Caimana? La Caimana ¿Cómo baila Rita la Caimana? La Caimana El día que se perdió Rita Yo estaba perdido también Rita es una papapirita Que baila en cualquier salte ¿Cómo baila Rita la Caimana? La Caimana La Caimana ¿Cómo baila Rita la Caimana? La Caimana Bueno, en homenaje a los compadres y a Aragón De Liebre Vamos encima con su flauta Y el silbido mío La Caimana La Caimana La Caimana La Caimana La Caimana Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.